El cambio que aparentemente iba a generar el fútbol mexicano es el de Jaime Lozano. El único que ha generado la nueva administración fue la llegada de Jaime Lozano. La única hasta el momento. La única hasta el momento. No ha hecho absolutamente nada. Han vendido humo, humo, y humo, Juan Carlos Rodríguez, y que un nuevo granidrama, y que esto y que lo otro. Y no han atacado de fondo, André, la verdadera problemática del fútbol mexicano que está en crisis. Está en crisis. Lo que vimos hace un mes en la fecha FIFA no es verdad. La realidad de lo que vimos hoy en Tegucigalpa, que vimos una selección mexicana en un estado futbolístico terrible, infame, un entrenador que no sabía qué hacer. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja, si es disto lindo, entre los cucharones. México fue superado en todos los aspectos.